Hola y bienvenidos a RECT, el podcast de Michael Recton-Walk. Este es el episodio 3 y hoy me acompaña Walter Block. Walter es la Cátedra de Economía Harold de World Eminent Scholar in Doubt en la Universidad de Loyola. Es miembro principal del Instituto Mesa y autor de numerosos libros y una gran cantidad de artículos. Walter Block es un destacado economista de la Escuela Austriaca y líder internacional del Movimiento por la Libertad. Su primer trabajo, Defending the Undefendable, publicado por primera vez en 1976, ahora, más de 30 años después, todavía se considera un clásico del libertarismo. No. La escritura de Block fue inspirada por Henry Hazlitt, el autor del texto de Economía más leído, Economía en una lección. Los últimos libros de Block incluyen Klaas, el caso liberal clásico para Israel y el caso de la privatización de océanos, ríos, lagos y acuíferos. Le he pedido a Walter que se una a mí hoy principalmente para discutir el tema que ha ganado fuerza últimamente y que son las reparaciones. Pero Walter también ha aceptado discutir el llamado capitalismo de accionistas, así como la inmigración. Walter, quiero empezar por abordar algo que ha surgido hoy y es el conflicto ucraniano. Lindsey Graham acaba de sugerir que va a emitir una resolución en el Senado para que Ucrania sea admitida en la OTAN. ¿Tienes alguna idea sobre eso? Sí, tengo pensamiento sobre eso. Creo que es una muy, muy mala idea. Cuando Alemania Oriental y Alemania Occidental se unieron con el permiso de Rusia, la OTAN y los Estados Unidos prometieron que la OTAN no se movería hacia el este. Y adivina qué, esto fue en 1991, se mudaron al este y ahora Ucrania está justo en la frontera de Rusia. ¿Cómo nos sentiríamos si ocurriera lo contrario? Bueno, sabemos cómo nos sentiríamos porque los soviéticos hicieron eso en la crisis de los misiles cubanos. Localizaron armas de destrucción masiva en Cuba a 90 millas de nosotros y Kennedy no era un campista feliz. Él, en efecto, se involucró en la guerra contra ellos bloqueando a Cuba. Un bloqueo es un acto de guerra. Ahora China está pensando en poner algunas cosas en Cuba y a los Estados Unidos no les gusta ni un poco. Bueno, Ucrania está más cerca de Rusia que Cuba de Florida. Está a 90 millas de distancia, mientras que Ucrania está justo en la frontera. Se suplica a Rusia y se dice que esto es una amenaza para su existencia. Y, sin embargo, tenemos esta marcha inexorable hacia el este de la OTAN. ¿Qué le pasa a esta gente? Quiero decir, ya sabes, tienen este reloj. ¿Qué tan cerca estamos de una guerra nuclear? Estamos tan cerca de una guerra nuclear ahora como lo estuvimos en la crisis de los misiles cubanos. Y este maníaco, usaré la palabra deliberadamente, ahora está diciendo que Ucrania debería ser parte de la OTAN. Quiero decir que esto es absurdo. De nuevo, no podemos poner nuestros ojos en los ojos del otro tipo y no podemos mirar su posición. Quiero decir, supongamos que fue al revés. Supongamos que la Unión Soviética estaba en los Estados Unidos y los Estados Unidos estaban en lo que ahora es Rusia y la Unión Soviética sigue moviéndose hacia el este. A los soviéticos estadounidenses, si puedo inventar esa frase, no nos gustaría ni un poco. Y la prueba de esto es que no nos gustó cuando sacaron estas cosas en Cuba. Esto es una locura y cualquiera que apoye esto no puede ver la posición del otro en absoluto. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo. Y también esto tendría inmediata y oficialmente a los Estados Unidos en guerra con Rusia debido al artículo 5 de las propias declaraciones de la OTAN. Así que esto nos haría... Esto nos pondría en guerra y así sería. Esto sería básicamente la Tercera Guerra Mundial. Sí, quiero decir, ¿realmente necesitamos la Tercera Guerra Mundial? Quiero decir, todo esto es absurdo. Hay dos países con armas nucleares, muy, muy poderosos. Y China está mirando esto con gran interés. Y quiero decir, todo el asunto es que, no puedo. Ojalá fuera más poético y pudiera decirlo mejor, pero esto es absurdo, es horrible, es horrible y no debería ocurrir. Y las personas responsables de ello deberían ser, no sé qué, expulsadas o castigadas de alguna manera porque nos están empujando hacia una guerra nuclear. Sí, quiero decir, ¿qué piensas detrás de esto? Quiero decir, ¿sólo están tratando de exigir un cambio de régimen en Rusia? ¿Es esa la línea de fondo? Probablemente. Quiero decir, Estados Unidos es un matón. Estados Unidos tiene 800 bases militares en países extranjeros. Ningún otro país tiene algo así. Rusia no tiene eso. China no tiene eso. Una vez más, cuando ellos, odio seguir repitiendo sobre Cuba, pero cuando pusieron una base militar extranjera en Cuba, Estados Unidos se volvió apoplético. Y, sin embargo, los Estados Unidos tienen bases militares en toda Rusia y durante muchos años, 800 bases militares en 130 países y lo llaman defensa. Quiero decir, acabamos de terminar la temporada de baloncesto y la gente que ve baloncesto sabe la diferencia entre ofensiva y defensiva. Cuando el otro equipo tiene el balón, gritas defensa. Pueden distinguir la defensa y la ofensiva. Bueno, Estados Unidos está siendo ofensivo, no defensivo. Absolutamente. Es una postura política absurda y la más irresponsable y loca que he visto en muchos años, si no en toda mi vida. De todos modos, eso es geopolítica internacional. Pasemos a algo un poco más cerca de casa. Después de dos años de intensas audiencias públicas, el Grupo de Trabajo de Reparaciones de California votó para aprobar un documento de más de una página que incluye más de 200 recomendaciones sobre cómo deshacer siglos de trato injusto para los californianos negros, especialmente los descendientes de pueblos esclavizados. Recomendó que California se disculpara formalmente por su papel en permitir la esclavitud y por los muchos tentáculos de la llamada supremacía blanca en la historia. También recomendó que el Estado hiciera pagos en efectivo a aquellos cuyos antepasados fueron esclavizados. Calculadora de reparación de calmados. Esto existe basado en modelos económicos en el informe del Grupo de Trabajo estima que a un residente negro elegible que ha vivido siete décadas en California se le podría deber hasta, lo siento, un dólar dos. Millones. Entonces, este grupo de trabajo emitió este informe el 29 de junio de 2023 y ahora depende del Senado del Senado de California decidir qué hacer con esta recomendación y cuánto dinero se debe dar como restitución. ¿Usted ha abordado, creo que de manera elocuente en muchos lugares, la cuestión de las reparaciones en términos de derechos de propiedad? ¿Le importa relatar ese argumento brevemente aquí y luego podemos hablar sobre este caso específico? Bueno, sí, estaría encantado de hacerlo. Es una pregunta muy importante. Uno en primer lugar, California nunca fue un estado esclavista. No estaba en la confederación. Entonces, lo que California tiene que ver con la esclavitud es una pregunta interesante. Hay dos personas que están principalmente asociadas con el caso de reparaciones. Esos serían Randall Robinson y Tahisi Coates. Y hay una persona que se asocia principalmente en contra de eso y ese sería David Howerwoods, que está con el grupo segundo Souths. Creo que ambos están equivocados. Creo que el punto de vista libertario adecuado no es ninguno de los dos. Lo que dice el ala izquierda es que todos los blancos le deben a todos los negros reparaciones de esclavitud y lo que dice el ala derecha es que ningún blanco le debe nada a ningún negro por la esclavitud y creo que ambos están equivocados. Mira, supongamos que tengo un reloj de pulsera y tiene la foto de tu abuelo y sabemos que mi abuelo le robó este reloj a tu abuelo. Y la prueba de ello es que la foto de tu abuelo está en el reloj y tenemos una foto de tu abuelo usando el reloj antes de que mi abuelo se lo robara. ¿Debería tener que devolverte el reloj? Sí. Quiero decir, suponiendo que mi abuelo no le hubiera robado el reloj a tu abuelo, tu abuelo se lo habría dado a tu padre y tu padre te lo habría dado a ti y tú eres el legítimo propietario de él. No soy culpable de un crimen. Soy culpable de poseer propiedad robada, pero digamos que soy completamente inocente. Nunca miré dentro del reloj. Mi padre me dio el reloj de su padre, mi abuelo el ladrón, y yo tengo el reloj y soy un poco inocente. Pero debería devolverte el reloj. Así que ese sería el caso de las reparaciones, pero es un caso muy limitado. Pero ciertamente no todos los blancos le deben nada a los negros porque muchos blancos vinieron a este país. Soy judío, mi familia llegó en 1905 más o menos y no tenían nada que ver con la esclavitud. Y luego hay personas negras en este país que vinieron hace más de cinco años y pueden tener algo que ver con la esclavitud en África, pero no tienen nada que ver con la esclavitud aquí. Y luego están los negros que en realidad poseen esclavos. Así que todo es absurdo. Ahora, otra parte del libertarismo es la posesión de nueve décimas partes de la ley y no solo el libertarismo, sino que todos los códigos legales civilizados dirían que todo lo que se presume es justo y la carga de la prueba recae en alguien que quiera probar que la situación actual es injusta. Así que supongamos que hay un tipo negro en Harlem y puede probar que su abuelo vivió y trabajó en una plantación en Carolina del Sur y tiene la prueba y digamos que había 100 esclavos allí. Ahora, lo que debería haber sucedido en 1865 es que deberíamos haber tenido una ley ex post facto contra la esclavitud. Deberíamos haber dicho que sí, que la esclavitud era legal. El juicio de Nuremberg ciertamente estableció la ley ex post facto. Quiero decir, los nazis estaban diciendo, ¿qué estás haciendo en nuestro caso? Así que era perfectamente legal bajo la ley nazi matar judíos y judíos árabes y negros y gays y cualquier no ario. Por lo tanto, apoyo la ley ex post facto y creo que deberíamos aplicar la ley ex post facto a la esclavitud y decir que la esclavitud, aunque era legal hasta 1865 o 1863, es ilegal y las personas que eran propietarias de esclavos deberían ser castigadas. ¿Y cuál debería ser el castigo? Deberían ser esclavizados por los ex esclavos porque eran culpables de secuestro. Así que los secuestras y los haces trabajar en los campos o lo que sea. Ahora están mucho más allá del alcance de la justicia porque, ya sabes, esto es 150 años después, pero, ¿y qué debería haber pasado con su propiedad? Lo que debería haber pasado con su propiedad es no dársela a sus hijos y nietos y ahora este tipo en Carolina del Sur, un tipo blanco, la posee, debería haber ido a los esclavos. Y si hubiera 100 esclavos y hubiera una plantación de, no lo sé, mil acres, bueno, entonces cada esclavo debería obtener 10 acres. Bueno, ahora volvamos a este tipo negro en Harlem que puede probar que su bisabuelo trabajó en esta plantación. Debería poder ir a la corte y demandar al tipo en Carolina del Sur que es inocente, pero es el dueño de la propiedad robada, es decir, la plantación y decir quiero, ya sabes, una décima parte o lo que sea, una centésima parte de la plantación y debería recibirla. Por lo tanto, deberíamos tener reparaciones en la superficie de plantación, pero eso sería muy limitado y la carga de la prueba, quiero decir, tendrías que probarlo. Y no creo en, bueno, es demasiado tarde o algo así. No creo que debamos tener un estatuto de limitaciones. Existe un estatuto natural de limitaciones. Cuanto más atrás en la historia, más difícil es probar algo. Y muy pocas personas negras ahora podrían probar eso, pero si pudieran, tienen derecho a reparaciones. Y esa sería mi evaluación de cuál es la posición libertaria adecuada. Reparaciones y puede probar que hubo propiedad robada y creemos en la devolución de la propiedad robada. Sí. Así que esto debería ser adjudicado en privado, nada que ver con que el Estado emprenda tales medidas, ¿verdad? Bueno, ese sería el punto de vista anarquista, pero si somos libertarios limitados del gobierno, Minarchus, vas a la corte del gobierno y dices, el negro dice, bueno, sabes que mi abuelo trabajó aquí, aquí está la prueba y quiero 10 acres o quiero decir, de ahí es de donde obtuvieron estas cosas de 40 acres y una mula porque en promedio habrían sido 40 acres. Y creo que un tribunal del gobierno debería apoyar esto. Y si estás tomando el punto de vista anarquista, no debería haber tribunales gubernamentales, no debería haber ningún gobierno, entonces los tribunales privados deberían adjudicar eso. Pero ese es un tema diferente. En este momento estamos hablando de reparaciones y es un tema aparte, ya sabes, quién está a cargo de los tribunales. Entonces, si por alguna razón muy extraña lo hubieran invitado a ser miembro de este grupo de trabajo, habría aceptado y, de ser así, ¿en qué habría consistido su aporte? De, bueno, lo habría hecho, lo habría aceptado. Quiero decir, si me pagaron lo suficiente, seguro. E incluso si no, esta habría sido una forma de publicitar la teoría libertaria. Habría aceptado incluso sin dinero. Y habría argumentado lo que estoy argumentando ahora, si hay alguien en California, un hombre negro en California o una mujer, y puede probar que su abuelo estaba en Texas o Louisiana o en algún lugar de los Estados Unidos. O incluso en los estados del norte. También tenían esclavitud en el norte. Así que no es solo una cosa del sur. Así que diría que sí, que debería, que la persona negra californiana debería poder ir a la corte y demandar a alguien en estas situaciones. Sí, sí. Por lo tanto, quieren una compensación por todas estas cosas y una compensación por el encarcelamiento en masa por la vigilancia policial y la guerra contra las drogas, el tratamiento diferencial de los negros en la guerra contra las drogas. Y estiman las reparaciones solo por ese aspecto, la guerra contra las drogas, en 115 dólares cero, por cada persona que vivió durante ese tiempo, una persona negra que vivió durante ese tiempo. Y en términos de discriminación en la vivienda, el informe señaló que desde 1850 la propiedad de negros en California ha sido desproporcionadamente menor que la propiedad de blancos. Por lo tanto, buscan reparaciones en todos estos tipos de problemas, incluida la segregación promovida por la fuerza, ya sabes, todas estas disparidades diferentes. Están diciendo que, ya sabes, básicamente a los negros se les debe dar pagos de más de 100 dólares cero, por líneas rojas y cosas como esta. Entonces, ¿qué piensa de las reparaciones basadas en estos temas? Ahora sabemos la posición libertaria sobre la discriminación, pero no estaría de más contar eso. ¿Qué hay de corregir problemas como este? Bueno, creo que pones el dedo en uno de los puntos más importantes, la discriminación. La discriminación es un derecho. Las personas tienen derecho a discriminar. Mira, si estás en contra de eso, vas a terminar con la bisexualidad obligatoria. Porque mira, los heterosexuales masculinos discriminan a la mitad de la raza humana en términos de compañeros de cama, intereses amorosos, es decir, otros hombres. Las mujeres heterosexuales también son malvadas porque discriminan a la mitad de la raza humana, es decir, a otras mujeres. Los hombres homosexuales, los hombres homosexuales son malvados porque discriminan a todas las mujeres. Y las lesbianas también son malvadas. Estoy bromeando sobre eso, pero esa sería la implicación lógica porque discriminan a todos los hombres. Solo los bisexuales no discriminan, así que deberíamos tener bisexualidad obligatoria. Quiero decir, esa es la lógica de esto. Los libertarios creemos en el principio de no agresión y en los derechos de propiedad privada basados en la ocupación y el comercio voluntario, y también creemos en la libre asociación. Nadie debería verse obligado a asociarse con nadie más en contra también. Ese es el problema con la violación. La víctima de violación no quiere asociarse con el violador y se ve obligada a hacerlo. Ese es el problema con la esclavitud. Los esclavos no querían asociarse con el amo de esclavos y se vieron obligados a hacerlo. Así que ahora estamos tomando el punto de vista opuesto. Así que creo que si hay discriminación o líneas rojas o cualquiera de esas cosas, no es un delito, es un derecho. Así que nadie debería ser compensado por algo que no es malo. La riqueza desigual proviene de todo tipo de fuentes. Sí, una de las grandes fuentes de riqueza desigual es la desintegración de la familia negra debido al bienestar de El Villa cuando la incrementó. Charles Murray, famoso por The Bell Curve, también escribió otro libro muy bueno, Losing Ground, donde presenta este caso. Entonces, parte de la razón del desequilibrio de riqueza es el sistema de bienestar. Otra parte es que diferentes personas tienen diferentes talentos. Thomas O'Leary y Walter Williams han hecho más buen trabajo en esto que cualquier otra persona en la que pueda pensar. Y lo que dirían es que son talentos diferentes. Quiero decir que LeBron James gana más dinero que tú y yo y él es negro y nosotros somos blancos, así que sabes que no hay nada intrínseco en el pigmento que determine la riqueza. Es solo que diferentes personas tienen diferentes habilidades. Ahora hay un área en la que tengo que estar de acuerdo y es el tema de las drogas. Sí, lo que sucedió con el tema de las drogas es que el Caucus Negro del Congreso insistió en que las drogas que usaban los negros fueran penalizadas incluso más que las drogas que usaban los blancos. Así que si vas a obtener alguna reparación de eso, deberías obtener las reparaciones del Caucus Negro del Congreso. Sí, quiero decir, ¿qué pasa con los temas en los que el Estado tiene una mano directa, por ejemplo, en la incautación de propiedades y, aparentemente, de manera diferente, más para los negros en términos de dominio eminente? ¿Qué piensas de eso? Bueno, eso sería injusto. Debería haber reparaciones por eso y no debería ser de todos los blancos, debería ser de las personas que hicieron eso. Y esto es probablemente cierto. El dominio eminente probablemente se usa más contra los pobres que contra los ricos porque los ricos están mejor organizados y sucede que los negros son más pobres. Así que no creo que sea algo racista, creo que es algo de riqueza. Pero sucede que los negros son más pobres, por lo que son más víctimas de eso. Pero los libertarios nos oponemos al dominio eminente. Entonces, ya sabes, nosotros, sí, debería haber una reparación allí, pero no de todos los blancos, sino de las personas responsables del dominio eminente, un grupo de políticos y burócratas, deberían pagar por eso. Vale, sí. ¿Cómo conseguiríamos que las personas responsables paguen? Sí, esa es una buena. No creo que tengamos éxito, pero eso sería lo que la justicia requeriría. Sí, absolutamente correcto. Pero pasemos a otro tema que está relacionado de alguna manera, pero no exactamente. Es un tema económico que quería, ya sabes, solo quería tener tu opinión sobre esto porque he estado escribiendo sobre esto durante bastante tiempo. Y quería escuchar sus pensamientos de un economista libertario, un economista de la escuela austriaca. Y así es este tema del capitalismo de partes interesadas, que el Foro Económico Mundial ha estado promoviendo y tratando de implementar en todo el mundo. Lo consideran un nuevo sistema económico. Este gran proyecto de reinicio se trata realmente de hacer universal el capitalismo de partes interesadas y reemplaza el llamado capitalismo de accionistas o lo que peyorativamente llaman neoliberalismo. En la página 78 de COVID-19 de Great Reset, Claude Schwab, quien dice ser economista por cierto, y su coautor definieron el neoliberalismo como una cita, un corpus de ideas y políticas que pueden definirse vagamente como favorecer la competencia sobre la solidaridad, la destrucción creativa, la destrucción creativa sobre la intervención del gobierno y el crecimiento económico sobre el bienestar social. Es decir, el capitalismo de partes interesadas favorece la solidaridad, sea lo que sea que eso signifique, sobre la competencia, la intervención del gobierno sobre la llamada destrucción creativa y el bienestar social sobre el crecimiento económico, como si estos dos últimos pudieran desacoplarse de alguna manera. El capitalismo de las partes interesadas supuestamente beneficia a los clientes, proveedores, empleados, comunidades locales y el planeta. Esto, creo que se asemeja a lo que Milton Friedman opuso en su famoso ensayo, La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias, publicado en la revista New York Times en 1971. Curiosamente, el capitalismo de las partes interesadas fue presentado al año siguiente por Klaus Schwab en uno de sus libros. Así que creo que fue en respuesta directa a Milton Friedman. El capitalismo de partes interesadas utiliza este índice ambiental, social y de gobernanza en el mercado de valores y en la banca para beneficiar a estas llamadas partes interesadas. Pero creo que los ESG son como un dispositivo de demarcación en la economía para dirigir el capital hacia estos productores aprobados y expulsar del mercado a los productores que no cumplen. Del mismo modo, creo que es un monopolio, un monopolio compartido o un esquema de cártel. El EG es un régimen de coerción pre o extra gubernamental, que luego es seguido por el Estado con regulaciones, sanciones y subsidios. Esto es exactamente lo que está sucediendo en los Estados Unidos, están impulsando esto a través del mundo corporativo y luego la administración Biden está llegando y pasando por decreto ejecutivo todas estas medidas diferentes. Dada esta caracterización, ¿podría comentar lo que piensas sobre este capitalismo de partes interesadas y si viola los principios del libre mercado? Bueno, ciertamente es antitético al sistema de libre empresa. El sistema de libre empresa, creo que Milton, no soy un gran admirador de Milton Friedman, pero soy un gran admirador de él, pero en este caso estaba 100% en lo correcto. Esta es solo la cuña de respuesta del socialismo. Ya sabes, han intentado el socialismo en muchas formas y no funcionaron y ahora esto es solo otra forma de apoderarse de la industria privada. Me gusta mucho la idea de la reducción al absurdo y lo intenté con homosexuales y heterosexuales. Me gustaría probarlo ahora. Si es una gran idea, ¿por qué la imponemos a las corporaciones? ¿Por qué no deberíamos imponérselo a los individuos? En las iglesias, en el gobierno. Y si lo hiciéramos, sería su ruina. Quiero decir, ahora mismo quiero maximizar mis ganancias. La razón por la que estoy en este programa contigo es porque pensé que obtendría un beneficio de ello. Es decir, me beneficio más que el costo para mí de hacer otra cosa. Pero si me imponen una parte interesada, entonces tal vez debería estar cortando el césped de mi vecino o, no lo sé, comprando a alguien. Es decir, no debería hacer lo que es lo mejor para mí. Y no me refiero a mí personalmente, sino a todos nosotros como individuos, todos tratamos de maximizar nuestro bienestar al tomar este trabajo y no ese trabajo. Bueno, no puedes aceptar este trabajo y no ese trabajo porque, ya sabes, tal vez estas personas te necesitan más a pesar de que te pagan menos. Entonces, si imponemos esto a los individuos, la mayoría de los individuos se opondrían a eso y dirían, ya sabes, ¿qué demonios pasa con esto? Y podríamos hacerlo en las iglesias. Sabes, tal vez la iglesia católica debería dar a los judíos porque los judíos ahora son partes interesadas o el templo debería dar a los musulmanes o lo que sea porque son partes interesadas. Quiero decir, las partes interesadas son un grupo de ladrones, no son dueños de la propiedad y de alguna manera quieren parte de la propiedad. Bueno, esto es solo un ataque a la propiedad privada. Bien podrían robarme la camisa como imponerme las cosas. Es como un robo de auto. Así que creo que cuando miras, y lo hacemos en el gobierno, si imponemos la teoría de las partes interesadas al gobierno de los Estados Unidos, entonces el gobierno de los Estados Unidos debería hacer cosas por México o no lo sé, Bulgaria o algún otro lugar que el gobierno de los Estados Unidos no quiera hacer porque el gobierno de los Estados Unidos está tratando de maximizar su bienestar o sus ganancias. Y decían, tat, 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 no, no deberías hacer eso. Hay partes interesadas aquí y ahora debería cambiar su operación. Al gobierno de Estados Unidos no le gustaría eso. A la gente de ESG no le gustaría eso. ¿Cómo se llama el tipo que escribió el libro atacando a Milton Friedman? Prelof Schwab. Bien, deberíamos aplicárselo a él. Deberíamos decir, está bien, señor Schwab, somos partes interesadas en su propiedad. Danos 100 mil porque eres rico y nosotros no tenemos, necesitamos el dinero más que tú. Somos partes interesadas. Vea cómo le gusta ser izado por su propio petardo, como dirían. Correcto. Ahora, ¿qué supones? Sin embargo, esto está siendo impulsado por los principales administradores de activos del mundo como BlackRock Inc., Larry Finks, el CEO, y dijo a quemarropa, dijo, el capitalismo de partes interesadas es capitalismo. ¿Por qué crees que estas personas de estos principales administradores de activos de activos, ya sabes, él tiene que la compañía BlackRock tiene 10 billones de dólares en activos bajo administración y están llevando esto a casa, obligando a las corporaciones a cumplir y amenazándolas básicamente con desviar capital de ellas para que no compren sus acciones. Básicamente, la vista de estrella de las inversiones de capital si no cumple. ¿Por qué crees que esta gente está haciendo esto? Bueno, esto es parte de un corporativismo despierto. Sí. Quiero decir, los chinos tuvieron una revolución cultural hace 20 años y deben haber matado a 10 millones de personas o 100 millones de personas. Quiero decir, ahora tenemos una revolución cultural, afortunadamente, no estamos matando a millones de personas, pero en Jiris se llama mis higas, locura. Simplemente se apodera de la gente, se apoderó de los chinos y ahora felizmente lo pasaron y es nuestro turno de estar locos. ¿La gente médica y ahora qué es? ¿Las escuelas de medicina ahora van a invocar, como lo llamas? Acción afirmativa y van a tomar médicos no sobre la base de la capacidad de ser médicos, sino sobre la base del pigmento o la plomería, la plomería interna y tendremos médicos peores de lo que lo haríamos de otra manera. ¿Crees que incluso lo harán con pilotos de aerolíneas? Tienes que preguntarte. Probablemente lo harán porque no viajan en aviones comerciales. Son muy ricos y tienen aviones privados. Así que podrían decir el infierno con todos los demás. Sí. Pero quiero decir, si van a tirar de esto en los médicos y en los pilotos de líneas aéreas, ya sabes, la locura no conoce límites. Quiero decir. Sí, ya lo están haciendo con los controladores de tráfico aéreo en este momento. Ahí lo tienes. Quiero decir, tenemos que tener una mujer o negra o no lo sé, calva o con traje de pelo, controladores de tráfico. Quiero decir, lo que quieres de un controlador de tráfico o un piloto o un médico o un ingeniero o un químico es talento. Quiero decir, si queremos curar el cáncer, necesitamos el primer equipo allí. No necesitamos personas que se hayan graduado en química, no por su capacidad para hacer química. Entonces, toma la NBA. Pero si fueran lógicamente consistentes, dirían, sí, tenemos que expulsar a todos esos atletas espléndidos que resultan ser negros porque hay demasiados negros en la NBA. Tenemos que limitarlos al 13%. Eso es lo que Harvard y Carolina del Norte estaban haciendo. Esperemos que la Corte Suprema los detenga. Aunque lo que probablemente harán ahora es decir, bueno, ya sabes, Dios no permita que elijamos la base de la raza. Ahora vamos a elegir sobre la base de cosas que están correlacionadas con la raza. Correcto, exactamente. Es decir, pobreza o... Experiencia vivida. Experiencia vivida o vivir en Harlem u otro. Mi favorito es el 10% superior de todas las escuelas secundarias, aunque hay algunas escuelas secundarias. La escuela secundaria de ciencias del Bronx son niños muy, muy inteligentes y luego hay otras escuelas secundarias donde con el 10% superior probablemente estén en el desil más bajo de los inteligentes. Así que lo usarán y, con suerte, la Corte Suprema será lo suficientemente sabia como para decir que tampoco puedes hacer eso. Pero tendremos que esperar y ver. De acuerdo, quiero decir, ¿qué le dirías a los llamados libertarios que sugerirían que los propietarios pueden crear los criterios que quieran para la inversión? Entonces, si quieren crear un criterio E, pueden hacerlo porque es su propiedad o, en el caso de sus activos bajo administración, es la propiedad que les han confiado estos diversos accionistas, ya sean estados, pensiones o lo que sea. Absolutamente. Si los secs fueran privados, Dios los bendiga. Quiero decir, no me uniría a ellos, pero tienen derecho a hacerlo. Los judíos tienen derecho a boicotear el helado de Ben y Jerry. Los gays tienen derecho a boicotear chicken, chick, fill, ah, creo que se llama porque es propiedad de personas que, no lo sé. ¿Religioso? ¿Cristiano? ¿Religioso? Sí, son religiosos y no quieren. Y estas personas que no quieren hornear un pastel para personas homosexuales, tienen derecho a no hacerlo. Por lo tanto, ex si se hiciera de forma privada no sería problemático desde un punto de vista libertario. Puede que no me una, pero ese es un tema diferente. Pero el problema es que los gobiernos ahora toman esto y corren con la pelota. Pero el punto es que le diría incluso a los privados, ¿por qué limitar los EGA a las corporaciones? ¿Por qué no a las personas, a las iglesias, a los equipos de fútbol o a la NBA? Bueno, es muy posible que aplique EGA a las personas para que, por ejemplo, si usted fuera, digamos si tuviera una moneda digital del Banco Central, por ejemplo, y pudiera limitar básicamente donde se realizaba el gasto, lo que la gente podía comprar, ya sabes, a través de la Reserva Federal. Entonces podrían decir, ya sabes, que no estás cumpliendo con tu cuota de índice ambiental, social y de gobernanza. Del mismo modo, no puedes comprar gasolina o no puedes comprar un rifle o no puedes comprar lo que sea. Por lo tanto, pueden aplicar esto a individuos. Es muy posible. Bueno, si lo hacen, entonces el mercado resolverá eso. Como Nigel Ferry y en Inglaterra, su banco les dijo que no podían operar con nosotros. Así que va a otro banco y el otro banco dice que no. Y fueron a seis o siete bancos y todos dijeron que no. Y la gente que no entiende de economía dice, bueno, esto demuestra que el capitalismo es malvado. No. La industria bancaria es una de las industrias más fuertemente reguladas de todas las industrias. Si no estuviera regulado, el banco Jones o el banco Smith nos dirían que nos pusiéramos nódulos, seguro, ya sabes, tomaremos tu costumbre. Entonces, lo que hacen es tomar una industria que está fuertemente regulada y dicen, bueno, eso es el capitalismo. No, eso no es el capitalismo. Así que boicots, cualquiera debería poder boicotear cualquier cosa, siempre y cuando se haga en privado. Sí, así que con los ESG, solo quiero hacer esta distinción. Esto se está impulsando de forma privada, pero son estas entidades corporativas las que intentan adelantarse a la legislación que saben que están siguiendo. Así que si no fuera por las regulaciones, los reguladores, no estaría sucediendo. Pero se está manejando como un esquema de cohesión extragubernamental o pregubernamental como tal. Correcto. Mira, ahora mismo la gente es libre de boicotear lo que quiera. Pero una vez que el gobierno entra allí, hay compulsión. Correcto. Mientras que si es sin compulsión, ya sabes, mira, ya sabes, no me gusta la comida china, así que boicotearé la comida china. Digamos, en realidad, me gusta la comida china, pero debería ser libre de no ir a un restaurante chino y el restaurante chino debería ser libre de boicotear a personas como yo, dicen los economistas de la libre empresa. Podrían poner un cartel, no se permiten economistas de libre empresa en esta tienda. Ahora, las probabilidades de que lo hagan son escasas o nulas debido a la competencia y una gran cantidad de otras razones. Pero la discriminación es un derecho humano. De acuerdo, bueno, en ese sentido, me gustaría pasar a otro tema y he estado leyendo algunos de sus trabajos al respecto y, para ser honesto, comencé a leer sus trabajos con un desacuerdo con usted. Debo confesar desde el principio que tengo una tendencia a estar de acuerdo con Hape en la cuestión de la inmigración y su sugerencia de que, ya sabes, los bienes están invitados y el libre comercio es algo que la gente invita. Invitaron a estos productos a cruzar la frontera porque los compraron. Lo que dice, lo distingue de la inmigración y dice que usted sabe que estos inmigrantes, especialmente los llamados inmigrantes ilegales, no están invitados. No se les dio, ya sabes, el visto bueno para cruzar la frontera y no fueron invitados y están infringiendo, ya sabes, entramos en la cuestión de la propiedad pública, por supuesto, eso es un gran enigma, pero al menos están infringiendo mi derecho a la propiedad pública y esta afluencia de inmigrantes no invitados me está costando dinero. Entonces, ¿cómo lo haces? Leí su distinción y es bastante convincente, pero todavía me resisto a este argumento. Tengo que ser honesto contigo, simplemente no quiero tener una inmigración sin restricciones y me parece que es un costo para los ciudadanos que se ven obligados a financiar básicamente todo este régimen. Entonces, ¿cómo, en primer lugar, cómo distingue o cómo aborda esta distinción que Hoppe está haciendo entre el libre comercio y la libre afluencia de inmigrantes? Bueno, antes de responder, permítanme hacer un comentario sobre Hans, que es un amigo mío, un amigo mío durante muchos años. Considero a Hans no solo como uno de los pensadores libertarios más creativos y brillantes que viven ahora, sino que lo considero como uno de los pensadores libertarios creativos más brillantes que jamás haya existido. Es absolutamente magnífico a la altura de Murray Rosebud y difícilmente se puede. Puede que sea uno de los más grandes filósofos. Filósofos. De nuestro tiempo. Y economistas. Y cuando entrego cumplidos mencionando a Murray Rosebud, eso es lo más alto que puedo mencionar. Así que Hans es brillante. Correcto. En segundo lugar, en este punto, también es brillante. Hace el siguiente punto. Él dice, mira, si tienes importaciones de una camisa, hay un importador y un exportador, dos personas están de acuerdo. Si hay inversión, invierto un millón de dólares en Francia en una acería. De nuevo, hay un inversor y una participada. Dos personas tienen que estar de acuerdo. Así que eso está bien. Pero en el tercer caso, el inmigrante simplemente aparece sin permiso del comprador y es una decisión unilateral, unilateral. Y lo que Hans está diciendo es esa mirada, solo porque favorezcas el libre comercio y la libre inversión no significa que tengas que favorecer la libre inmigración abierta. Y tiene toda la razón. Existe esa desanalogía. Ahora bien, hay dos cosas por las que debemos preocuparnos. Una es la deontología. ¿Es el libertario, es el inmigrante violando los derechos? Y en segundo lugar, tenemos a los malos y no solo a los malos. Supongamos que hay un billón de marcianos, un cuatrillón de marcianos y todos son buenos tipos. ¿Realmente queremos que un cuatrillón de marcianos vengan a vivir a los Estados Unidos y voten y ya sabes, a su manera, a la manera marciana, sea lo que sea lo marciano? No me preguntes cuál es el camino marciano, pero hay dos consideraciones que debemos superar para obtener la visión correcta. Una es la deontología y la otra es que tenemos que mantenernos a salvo y no solo de los malos, sino de multitudes. Quiero decir que no queremos un cuatrillón de personas en los Estados Unidos, demasiadas. Bien, hagamos la deontología uno. Así que aquí está la situación en la que Hans está equivocado. Un marciano viene o puede ser de África o de la India, quien sabe de dónde. Llega un marciano y comienza a establecerse en medio de Alaska o en medio de las montañas rocosas en Wyoming. Y luego viene alguien de ICE y dice, ya sabes, ¿dónde están tus papeles? ¿Qué haces aquí? Él dice, oh, solo estoy mezclando mi trabajo con la tierra aquí. Y el tipo dijo, bueno, ya sabes, no eres ciudadano, vete. Y el marciano dice, bueno, espera, pensé que ustedes eran libertarios. ¿Qué regla libertaria estoy violando? Este es un territorio virgen. Nadie ha pisado esto, estos 100 acres en medio de las montañas rocosas. Así que vete, déjame en paz. No he violado ninguna ley. Ahora la respuesta de Hans a eso creo que es absurda. Lo que dice es que el gobierno de los Estados Unidos realmente posee esa tierra en fideicomiso para todos los ciudadanos. Y yo digo, Hans, que eres anarquista. ¿De dónde sacas que el gobierno posea algo en fideicomiso? Y el punto es que Hans no solo es anarquista, también es loquiano. Él cree que la forma de obtener una propiedad justa es mezclando su trabajo con territorio virgen. Bueno, nadie mezcló su trabajo con territorio virgen hasta este marciano. Así que él es el dueño legítimo. Y él y Stefan Kinsele han hecho un trabajo humano al demostrar que es el primer tipo el que mezcla su trabajo con la tierra, no el segundo con el último. Porque entonces, ya sabes, el último tipo siempre podría echar a los predecesores. Así que Hans está absolutamente equivocado cuando dice que de alguna manera este marciano está violando la ley libertaria. No está violando la ley libertaria. Está actuando de acuerdo con la ley libertaria. Y el intento de Hans de ocultar esto diciendo que el gobierno es dueño de toda la tierra y la confianza es una tontería. Es antiloqueano y él es un loqueano profundo. Así que está violando sus propios principios. De acuerdo. Creo que me he ocupado de la deontología. Ahora veamos cómo podemos defendernos de cuatrillones de marcianos. La forma en que lo hacemos es privatizar cada centímetro cuadrado del país. Y si cada centímetro cuadrado del país fuera privatizado, entonces si alguien viene allí, un intruso. Sí. Y le decimos a la moción, oye, esta tierra de aquí, ha sido habitada. Ahora te encuentras con un problema porque existe una cosa llamada tierra submarginal. Tierra en medio de Alaska o en medio de las montañas rocosas en Wyoming. No es económicamente viable mezclar la mano de obra de homestead con ella porque tenemos mucha tierra en comparación con la gente, gracias a Dios. La respuesta a eso son los grupos voluntarios que dicen, oye, queremos privatizar cada centímetro a pesar de que te va a costar algo. Hagámoslo con fines caritativos o defensivos. Y esa sería la manera de hacerlo. Y no solo cada centímetro cuadrado de la tierra, sino cada centímetro cuadrado del agua. Uno de mis libros es sobre por qué deberíamos privatizar ríos, lagos, océanos, lo que sea. Tenemos que privatizar el río Mississippi. De lo contrario, estos marcianos conseguirán un bote y se sentarán en medio del río Mississippi con una casa flotante y tampoco queremos eso. Así que creo que la visión libertaria adecuada sobre la deontología y que nos defenderá contra las masas de personas, ya sean criminales o no, se privatizaría cada centímetro cuadrado del país. Y esa sería la respuesta. Así que la respuesta correcta es fronteras abiertas. Cualquiera es bienvenido aquí. Y si no te gusta, empieza a privatizar la tierra. Mira, no estamos a cargo. Lo que estamos tratando de hacer es llegar al análisis libertario adecuado. Y ese es el análisis libertario adecuado. Podemos tener nuestro pastel y comérnoslo. Podemos tener nuestra deontología y podemos protegernos contra los malos y las masas de personas. De acuerdo, pero ya sabes, no estamos hablando de, ya sabes, en la cosecha, en la tierra cultivada. Estamos hablando de espacios públicos, los llamados caminos y parques y ya sabes, calles y ya sabes, lugares a los que vamos para encontrarnos básicamente, ya sabes, y viajar, etc., etc. Usted ha argumentado que sabe que el control de la inmigración aumenta efectivamente el poder del Estado. Quiero decir, ese es uno de los argumentos que hizo en su artículo sobre inmigración, responda a Hape. Pero, por otro lado, la inmigración, la inmigración sin restricciones, ¿no aumenta el poder del Estado también? Por ejemplo, aumenta el poder del Estado para abordar el aumento del crimen al que se refiere. Aumenta el poder del Estado para aumentar el bienestar social, los beneficios de salud para los inmigrantes, etc., etc., etc. Bueno, tienes razón. Esos son peligros. Pero cuando dices inmigración sin restricciones, lo estoy encadenando. ¿Cómo lo estoy encadenando? Privatizando las carreteras y los parques. Central Park en la ciudad de Nueva York debería ser privado. Así que ningún inmigrante puede estacionarse allí y decir, bueno, estoy instalando una tienda aquí. Ningún inmigrante debería ir al centro de Alaska, donde el próximo ocupante está a 200 millas de distancia y comenzar a establecerse en casa porque todo eso será propiedad. Así que si todo es propiedad, ahora mira, si tienes un sistema de bienestar, sería muy malo tener inmigrantes. Así que la respuesta es deshacerse del sistema de bienestar. Recuerde, este es un análisis. Así que no puedes poner el bienestar en mi contra, en contra de la posición en la que estoy trenzando a Adam porque solo diría, bueno, deshagámonos del bienestar. Sí, de acuerdo. Deshagámonos de lo público, deshagámonos de las escuelas públicas, deshagámonos de los parques públicos, deshagámonos de las bibliotecas públicas. Todo debería ser privatizado. Y ahora, de repente, esta situación se ve mucho mejor. Sí, y luego está la cuestión política. Y creo que estarías de acuerdo con esto, es que si tenemos la configuración actual que tenemos y la inmigración beneficia al partido político que está en el gráfico, sabes que básicamente está ganando la lealtad de estos inmigrantes y también ganando poder y la capacidad de permanecer en el poder porque aumentan el bienestar social de estos inmigrantes y luego estos inmigrantes en algunos estados pueden votar y se les está dando el derecho a votar en algunos estados y con los procesos electorales confusos que tenemos incluso en las elecciones federales. Por lo tanto, parece beneficiar a aquellos partidos o partidos que quieren aumentar la inmigración y permitir que se vaya sin ningún tipo de impedimentos. Sí, están dando licencias de conducir a los inmigrantes de inmediato y pueden votar. Pero esa no es la sociedad libertaria. La sociedad libertaria sería la privatización total de todo y ahora, ¿cómo entran? Ahora tienen que ser invitados, porque si entran, son intrusos y los echamos. Sí, pero a falta de la sociedad libertaria, ¿cómo respondemos en el caso de los Estados Unidos en este momento y tal como están las cosas que no tenemos? No hemos privatizado todo y, ya sabes, a falta de la abolición inmediata del Estado, vamos a tener propiedad pública per se, y de la misma manera vamos a tener este problema. Vamos a tener el problema de los inmigrantes que vienen y, especialmente, cuando se implementan políticas que les permiten venir básicamente sin restricciones, como lo manejamos fuera del escenario libertario ideal. Bueno, ese es un argumento brillante en mi contra y te felicito por ello. Eres un buen Hansupian. Eso es muy bueno, pero es un poco injusto. De acuerdo. Porque estoy dando un análisis libertario. Y si dices, bueno, olvídate del libertarismo, ¿qué deberíamos hacer ahora? No lo sé. Quiero decir, soy un libertario, así que solo puedo responder a la cuestión libertaria. Mira, tomemos una analogía. Me opongo a la ley de salario mínimo. La ley de salario mínimo no es buena. Pero supongamos que la situación fuera tal que Bill Gates le diera dinero. Me opongo al abuso, crearía desempleo. Pero Bill Gates va a dar trabajo a cualquiera que esté desempleado por el salario mínimo. ¿Qué diría entonces? Lo que diría entonces es que mi análisis del salario mínimo excluye a Bill Gates. Y diría ahora que mi análisis de la inmigración excluye la situación actual. Sí, porque soy libertario. No quiero enredarme en la situación actual. No quiero ser como Milton Friedman fue acusado de ser un experto en eficiencia para el Estado. Encontraría todo tipo de formas de hacer que las intervenciones estatales funcionen mejor. ¿Sabes? Bueno, no quiero hacer eso. Creo que es injusto preguntarle a un libertario qué harías en una situación no libertaria. Porque los libertarios estamos limitados al libertarismo. Y si dices, bueno, dado que no tenemos libertarismo, ¿qué deberíamos hacer ahora? Bueno, todas las apuestas están canceladas. Los libertarios no tienen nada que decir. Todo lo que podamos. Creo en la especialización y la división del trabajo. No puedes pedirle a un médico que construya un puente. No puedes pedirle a un arquitecto que haga una cirugía cardíaca. Bueno, no puedes preguntarle a un libertario qué hacer en una situación no libertaria. Excepto deshacerse de la situación no libertaria. Sí. Roseburg no dijo en algún lugar, y me corrigió si estoy equivocado sobre esto, que podríamos usar el Estado para desmantelarlo. Que el Estado podría ser utilizado como un instrumento para desmantelar el Estado y que, ya sabes, esa podría ser la única forma de hacerlo. Bueno, ya sabes, Murray, en mis escritos, lo llamo Roseburg 1 y Roseburg 2 porque hubo un momento en que creía en la inmigración abierta y luego hubo un momento en que no lo hizo, lo que demuestra que, quiero decir, si Murray cambió de opinión, bueno, es maduro, no me refiero a cuando tenía 18 o 16 años, correcto, pero en su madurez, cambió de opinión. Esto demuestra que se trata de un problema realmente difícil. Me recuerda al aborto, donde tienes a Ron Paul que es pro vida y Murray Roseburg que es pro, aborto, y no puedes conseguir dos más, qué mejores líderes del movimiento libertario que esos dos. Y sin embargo, son polos opuestos. Así que la inmigración es un tema muy, muy difícil y complicado. Y creo que lo he analizado correctamente, pero es vulnerable a su argumento, es decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y mi respuesta es, lo que hacemos ahora es hacer una sociedad libertaria. Vale, eso es justo, no puedo, ¿qué puedo decir a eso? Quiero decir, estoy de acuerdo, eso es lo que me gustaría, sí, y por último, por último, pero no menos importante, y ciertamente no quiero abrir una brecha entre usted y yo, pero hay un pequeño elefante en la habitación y ese es su reciente debate con Saferdea Nama sobre la cuestión de Israel. Solo quiero darte la oportunidad de algún tipo de represalia aquí o una especie de réplica a lo que tenías que decir allí. No estoy calificado para hablar sobre el tema de Israel y la cuestión palestina. Así que no pretendo tener ese tipo de versatilidad en términos de ese tema. Pero, ¿tenía algo que quisiera decir después de ese debate? Sí, es un buen tipo. Safti Amas es musulmán o árabe. No estoy seguro de sus antecedentes, pero cooperé con él antes de este debate. Este debate fue hace solo un par de semanas o un mes o dos, pero hace dos o tres años me tuvo en un programa y me olvidé de lo que estábamos hablando, pero era sobre libertarismo y estábamos 100% de acuerdo en uno con el otro. Y es un buen libertario. Así como Hans es un buen libertario pero está equivocado en este tema. Bueno, Safti Amas es un buen libertario pero está equivocado en este tema. Ahora recordará que la teoría Lockeana dice que el primer habitante del territorio es el propietario legítimo. Bueno, ¿cuántos años tiene el ICE musulmán o el Islam? Comenzó alrededor del año 700. Así que solo tiene una tres años. ¿Cuántos años tiene el catolicismo? Con solo dos años, comenzó con Jesucristo. ¿Qué edad tiene el judaísmo? 3.8, años de edad. Estas nuevas religiones son niños nuevos en la cuadra. Esto no es definitivo, pero debería darte una idea de quién estuvo allí primero, quién estaba construyendo cosas en lo que solía ser Palestina, que ahora es Israel. Y recuerde, el que habitó la tierra primero es el legítimo propietario de la misma. Y no tenemos ninguna dimensión de tiempo. Volvemos tan lejos como podemos. Así que diría que el caso de los judíos en contra de los musulmanes o los islamistas en Israel está muy a favor del lado judío porque estuvimos allí primero. Pero la propiedad no es de propiedad colectiva. Es de propiedad privada, personal e individual. Entonces. Eso es, eso es interesante. Sabes, en nuestro libro que hice con Alan Fudeman, lo que dijimos fue un caso liberal clásico, no un caso anarquista, sino un caso liberal clásico. Y dijimos en el primer párrafo o en el primer capítulo, Israel no es un cou, capitalista. Y dijimos, bueno, Israel está equivocado en esto, Israel está equivocado en aquello. Pero no estamos hablando de Israel, el gobierno contra personas privadas. Estamos hablando de Israel el gobierno versus los gobiernos árabes, ¿verdad? Y cuando comparas los gobiernos o cuando comparas los colectivos, tienes razón. Desde el punto de vista estrictamente libertario, la propiedad solo puede ser propiedad individual. Pero si tomas esa posición, entonces estás fuera del debate porque el debate es entre grupos. Y hay, en uno de los capítulos hablamos de ciertos grupos, los kohun, los levis que eran grupos individuales y lo rastreamos de esa manera. Pero el argumento no es solo individual, sino también grupal y nacional. Así que estamos defendiendo al gobierno de Israel, estamos defendiendo al pueblo judío. Estamos defendiendo al gobierno de Israel en lugar de decir Egipto o Jordania. Estamos defendiendo al pueblo judío, el colectivo contra otros colectivos. Y también estamos defendiendo a individuos. Así que es una cosa de tres etapas, como un pastel de bodas o algo así, individuos, grupos y naciones. Y por los tres motivos decimos que los israelíes o los judíos tienen un mejor caso para la propiedad del área en disputa. Es muy parecido a Sudáfrica. Sudáfrica no fue construida por negros. Había muy poca gente negra cuando los ingleses y los holandeses llegaron allí. Correcto. Y lo que sucedió es que tenían una mejor economía. Así que los negros de los estados contiguos llegaron y comenzaron a trabajar y luego comenzaron a superarlos en número. Bueno, es muy similar en Israel, lo que ahora es Israel. Prácticamente no había árabes allí. Eran pantanos o hoy en día lo llaman humedales. Eran pantanos y desierto y los judíos hicieron florecer el desierto y luego los árabes entraron como trabajadores. Así que los judíos estaban allí primero. Así que si vas a tratar de averiguar quién tiene justicia en áreas contenciosas, creo que los judíos estaban allí primero. Y luego, ya sabes, el problema es cuando comenzó el pueblo palestino. En las décadas de 1930 y 1940, todas las organizaciones judías se llamaban Palestina. Los palestinos eran una especie de Johnny que vino últimamente, Johnny que vino últimamente, ya sabes, vinieron después. Bueno, si vienes después, tu reclamo de la propiedad en disputa no es tan bueno como las personas que estuvieron allí primero. Así que esa es la esencia del libro y la esencia de mi lado del debate. Pero reconozco que Amos fue un buen compañero de debate. Era inteligente, sabio e ingenioso e hizo un buen trabajo. Pero creo que la justicia estaba de mi lado. De acuerdo. Quiero decir, empujaré un poco aquí. Cuando hablamos de inmigración, usted decía que, ya sabe, no estoy discutiendo, estoy discutiendo como libertario. Entonces, ¿está argumentando como libertario con referencia a la cuestión israelí-Palestina? Bueno, no estoy discutiendo como un libertario anarcocapitalista. Estoy argumentando como un liberal clásico, como minarco, como una persona que acepta gobiernos porque es el gobierno israelí contra otros gobiernos. Entonces, si dices que eres todo, ves que... Y tenemos un capítulo completo sobre Murray Rosebud en ese libro. De acuerdo. Y Murray está muy del lado palestino contra el lado israelí. El punto que Murray hace, creo que se remonta a 1870 y dice, bueno, hay muchos palestinos allí entonces, y nos remontamos dos, años antes de eso. Así que no estamos de acuerdo con Murray en eso. Quiero decir, no somos una secta. No somos una secta de An-Ran. Se les permite estar en desacuerdo entre sí y ser amigos y colegas. Sabes, Hans y yo somos coautores en varias ocasiones y tampoco estamos de acuerdo. Así que no hay nada de malo en estar de acuerdo y en desacuerdo. Y me encantaría ser coautor de algo con Amos a Fedean sobre otro tema. Esperaba que los dos juntos pudiéramos resolver el problema. Pero Michael, te prometí una hora. Llevamos más de una hora, pero esto fue encantador. Realmente lo disfruté. Creo que esta es la primera vez que nos encontramos cara a cara. Nos hemos comunicado de otras maneras, pero esto fue solo una delicia y... Sí, muchas gracias por venir. Realmente lo aprecio. Un placer. Genial. Muchas gracias. Walton. Adiós. Cuídate. Estás escuchando Rekt con Michael Richtenwald. Encuentre más episodios donde sea que obtenga sus podcasts y obtenga más contenido como este en maicis.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!